Hola a todos y todas, mi nombre es Estefania Castillo, soy profesora de la Universidad de Huelva y voy a presentar una propuesta de innovación educativa basada en la expresión corporal como medios de enseñanza en el área de educación física en primaria. Como profesora de este contenido, soy consciente y sensible con la importancia que tiene la expresión corporal en el currículum, en el ámbito educativo y en la educación física, pero también consciente de que es uno de los contenidos que menos se está trabajando en todas las etapas del sistema educativo. El profesorado alega que no lo hace por falta de formación y entonces, aunque aquí habría que pararse, analizar y reflexionar qué es lo que se está ofertando en los grados que preparan a los futuros docentes de educación física y por qué no realizan formación permanente y cuál es la oferta de formación permanente que existe, no es objeto de estudio ahora mismo, pero sí nos sirve como planteamiento inicial. Esta es la situación que tenemos. Un profesorado de educación física que no se siente suficientemente competente para llevar a cabo el contenido de expresión corporal. Entonces, nosotros lo que planteamos es utilizar la expresión corporal no solo como contenido, sino como medio, como un medio para enseñar contenido de ciencia. En este caso, lo hemos llevado a cabo en diversos centros educativos de la provincia de Huelva, tanto en el contenido de ciencias naturales como de ciencias sociales y en segundo y en tercer ciclo. Hemos utilizado muchos de los alumnos que realizan su trabajo fin de grado, ya que es un trabajo que obtiene una gran satisfacción para el alumnado, un trabajo fin de grado extraordinario con un nivel de implicación muy riguroso, con muchísimo material y mucho trabajo, pero también obtenemos buenos resultados por parte del centro. Los alumnos terminan con una gran satisfacción tanto el alumnado como el profesorado y esto nos hace a seguir replicándolo en distintos centros e incluso este año estábamos comenzando a diseñar el mismo proyecto para el área de matemáticas. O sea que la idea es enseñar un contenido de ciencia a través de la expresión corporal. De esta manera podemos intentar conseguir que el profesorado se vaya sensibilizando, vaya sintiéndose más cómodo con los contenidos de expresión corporal de una manera donde no es tan importante la técnica como el proceso, no tanto el resultado como el proceso de aprendizaje. Vamos a intentar desarrollar la creatividad gracias a esta metodología porque el alumnado que va a tener una gran implicación va a conseguir con las orientaciones del profesorado pues hacer propuestas con una gran elaboración, propuestas originales y debido a esto pues el aprendizaje va a ser mucho más significativo ya que aunque nos basamos en un contenido de ciencia, todas las propuestas giran en torno a los intereses y la propuesta del alumnado. La inspiración viene pues de este concurso que en 2008 aparece por este señor que propone que el presentar una tesis doctoral, que una tesis doctoral es un trabajo de investigación súper académico, riguroso y científico, pues hacerlo en un formato audiovisual breve de no más de 10 minutos donde se resuma lo que es la investigación, el planteamiento del problema, objetivos, resultados, pero de una manera artístico-expresiva, sin perder el carácter riguroso de la investigación pero la comunicación va a ser artístico-expresiva. En esta imagen lo que vemos es a este señor en las charlas TED explicando un discurso de ciencia sobre cómo los protones reaccionan ante la luz y de forma paralela vemos a un grupo de bailarines que están representando lo que su contenido verbal está emitiendo. Bueno, esta propuesta ha tenido muchísimo éxito. Uno de los requisitos es que el doctorando debe aparecer en su actuación y se adapta al nivel de técnicas de desinhibición de los participantes. Es muy flexible. Se cuenta el contenido de la tesis doctoral de diferentes áreas, hay distintas modalidades de biología, de física, etc. Y bueno, lo importante es hacerlo de manera artística. Así que yo viendo esto pensé, si se puede contar una investigación tan rigurosa de tantos años y tan compleja como una tesis doctoral, ¿cómo no vamos a poder hacerlo para contar o para enseñar un contenido de educación primaria? Por esto nos planteamos como objetivo general utilizar la expresión corporal como medio para enseñar contenido de ciencia y específicamente diseñar un programa de intervención. Todo esto teniendo en cuenta, sin perder, la base es la expresión corporal y los contenidos de expresión corporal que vamos a trabajar van a ser la investigación y exploración del cuerpo, el espacio, el tiempo y la energía, la técnica de danza y la técnica de dramatización. Esto el profesorado al final tiene que familiarizarse con ello, acabar sintiéndose cómodo y acabar desarrollándolo con igualdad del resto de contenidos. Esta clasificación es muy sencilla y cualquier profesorado de educación física puede entenderla y diferenciar cada uno de esos contenidos y diseñar para cada uno de esos contenidos. Esta es otra clasificación un poquito más elaborada, pero también bastante sencilla. Y también vamos a tener en cuenta las dimensiones que Learreta, Sierra y Rua nos explican en este libro, donde hay que pasar de esa capacidad expresiva que el alumnado tiene que aprender a exteriorizar y expresar, pasando por la comunicativa, donde esa expresión tiene ya una intención de interactuar y comunicar algo, y la más compleja que es la creativa. Vamos a procurar que el alumnado consiga propuestas que tengan una elaboración, que sean originales y que el profesor o profesora le ayude a generar esa fluidez de respuestas. También por último vamos a tener en cuenta la dimensión estética, es decir, nuestro referente tiene que ser algo artístico, estético, algo bonito, huyendo de los clichés, de los estereotipos y de los contenidos vacíos. También vamos a tener en cuenta, por supuesto, los elementos del currículum, ya que vamos a diseñar nuestra unidad didáctica teniendo en cuenta la concreción curricular, vamos a hacer la transposición didáctica y vamos a definir qué se va a evaluar, cómo, con sus elementos, etc. Normalmente hacemos dos programaciones, dos unidades didácticas, y hacemos un paralelismo entre los contenidos de ciencia y el de expresión corporal. Y de forma paralela, en educación física vamos a diseñar una unidad didáctica o bien de danza libre-creativa que ayude al alumnado a crear luego esas danzas que van a representar el tópico de ciencia que le corresponda, o bien una unidad didáctica de dramatización, donde el alumnado, depende del ciclo en el que esté, pero va a realizar juego dramático o dramática creativa, girando en torno al tópico del tema de ciencia que le corresponda. De esta manera, trabajamos de forma paralela en las dos áreas, estamos haciendo expresión corporal. El proyecto de innovación no sería más que una unidad didáctica, como cualquier otra, llevada a cabo en torno a una media de cinco semanas, integramos contenidos de ciencia y además evaluamos la satisfacción, con un pequeño cuestionario donde vemos si algún aspecto ha podido quedar un poco descuidado para tenerlo en cuenta. Vamos a presentar un ejemplo de cómo organizaríamos lo que sería la propuesta. Vamos a dividir la clase en grupos. En grupos aquí os presento ABCD, por simplificar y que sea más fácil, pero realmente en clase y trabajando con niños y niñas, los grupos no se llaman ABCD, van a tener un nombre un poquito más artístico, más divertido y significativo relacionado con el tema o el tópico que estén trabajando. Y vamos a dividir o establecer cuatro roles diferentes. El alumnado va a tener que asumir estos roles. Por un lado, el de narrador o narradora van a tener que contar o narrar como si fueran presentadores de un informativo o de una charla TED o un youtuber, o sea, en el nivel de más formal a más informal, pero vamos a tener en cuenta la comunicación verbal y los aspectos de la comunicación no verbal en ese apartado que tienen que exponer. Pero además tienen que cantar, tienen que cantar el tópico del tema de ciencias o bien creando ellos su propia poesía que pueden argumentar o pueden adaptar una canción conocida a la letra del tema que corresponde o hacer un rap o inventar algún formato similar. También van a tener que bailar. El tópico que les corresponda, van a tener que diseñar una coreografía libre, creativa, con un aspecto muy básico de creación de coreografía, como ocupación en el espacio, cuerpo, espacio-tiempo, etc. Pero que representen el tópico que les corresponde. Y luego van a tener que hacer también un papel de escenografía, que se refiere, por un lado, a ayudar al grupo que tiene que actuar en la caracterización de personaje, pues elaborando algunos elementos que les sirva para representar, ¿no? Pueden poner un símbolo, elementos, antifaces, lo que sea. Y también, además, van a tener que elaborar un mural de ese apartado que les corresponde. Al final del tema, pues la clase tiene todo el tema expuesto en la pared con murales, murales con imágenes, fotos, textos, etc. Y todos han narrado, han cantado y han bailado el tema. Vamos a repartir esos apartados del tema de ciencias naturales en este caso. Y cada grupo, pues, prepara cada apartado con un rol diferente. De forma que, por ejemplo, el apartado 1 del tema, el grupo A ha actuado como narrador. Lo cuenta narrándolo, como he comentado anteriormente. El grupo B lo va a preparar como cantante. Y van a preparar una canción de ese tópico. El grupo C va a preparar una coreografía sobre el apartado. Y el grupo D, la escenografía. Así que, esta sería la forma del reparto de tareas. Y haríamos igual con los siguientes apartados del tema. Esto nos sigue la implicación de todas esas áreas. De ciencias naturales, de ciencias, de música, de educación física, por supuesto, y de plástica. Tenemos ejemplos. Bueno, pues, esta sería una alumna en el rol de narradora. Y, bueno, está adaptada a nivel de desinhibición del alumnado. Ya que todos tienen que pasar por comunicar y expresar delante de los compañeros. Y pueden hacerlo, pues, de un formato más formal o uno más informal. Pero se les va a dar pautas sobre comunicación no verbal, gestos, posturas, miradas. Para que, además del contenido, estén mejorando su comunicación verbal y no verbal. Y nos hemos colado en clase de música. Y vemos un alumno en su rol de cantante. Y está rapeando, pues, el apartado que le corresponde. La imagen aparece de manera individual, pero también lo hacen en grupo, ¿vale? En grupo, en individual, siendo flexibles. Estamos ahora en clase de ciencias. Y en lugar de estar trabajando con su libro en formato tradicional, pues, están haciendo una coreografía del apartado que les corresponde. Aquí vemos cómo un grupo que están haciendo su baile, pues, lo hacen en el recreo, aprovechando los rincones, los espacios que tiene el centro. Y nos colamos también, pues, en esos espacios y en esos tiempos que son fuera de la clase, tanto de ciencias como de educación física. Será un ejemplo de mural que cada grupo elabora. Al final del tema, pues, tenemos todo el tema expuesto también. Ejemplo de los materiales que el grupo de escenografía tiene que preparar. Estos son de goma eva. Y como hemos visto, un grupo anterior, los alumnos y las alumnas iban con una camiseta blanca. Y uno de estos símbolos con alfileres, que es algo sencillo, pero representa mucho, ¿no? Esto se puede hacer también con colaboración de plástica. Estos veis que están muy elaborados con ayuda del profesorado. Vamos a tener en cuenta que es más importante la expresividad que la técnica. Aunque no es el objetivo final ni lo importante, sí que es muy estimulante terminar con un formato audiovisual. Lo importante es el proceso, por supuesto, pero en la mayoría de los casos, el propio alumnado o el profesorado del centro, pues, pide que sí se puede quedar, ¿no? Como un recuerdo o bien a través de vídeos, que requiere más tiempo. Y si no, con imágenes, con fotografías tomadas durante las diferentes sesiones, los diferentes apartados, se puede elaborar un pequeño formato resumen. Por suerte, hemos tenido siempre la colaboración del profesorado, por supuesto, el de Educación Física, pero también de Música, Tutora, PT y de todo el equipo docente. Así que, bueno, tenemos que agradecerle al profesorado de todos estos centros de Huelva y Provincia, que nos han permitido hacer estos proyectos cada año y seguir replicándolos y obteniendo tanto éxito. Para terminar, como conclusión, pues, que nos resulta a nosotros una forma de enseñar atractiva para el alumnado, novedosa, donde los propios alumnos de primaria se sienten cómodos trabajando expresión corporal así, donde dejamos un formato, un recuerdo, y el profesorado de Educación Física esperemos que acabe sintiéndolo también como algo accesible y que se puede llevar a cabo. Y, aunque no era el objeto tampoco de este estudio, pero sí que hemos evaluado en ocasiones el rendimiento académico. Hemos hecho una evaluación interclase, evaluando la nota media del examen entre un grupo control y un grupo experimental, aunque este tipo de metodología no requiere una evaluación mediante examen, porque es un formato más tradicional, a veces sí lo hemos hecho para poder comparar este rendimiento académico. Y también hemos comparado a nivel intraclase, hemos comparado la media de examen de este tema con la media de examen del tema anterior. Y siempre hemos obtenido puntuaciones más altas, por lo que consideramos que, bueno, pues, que es una propuesta que resulta viable y, sobre todo, con nuestro objetivo, que era impregnar de expresión corporal, pues, los centros y el currículum, y eso, pues, consideramos que sí estamos satisfechos con el resultado. Bueno, espero que os pueda servir. Y, bueno, pues, me tenéis también ahí para cualquier recomendación, comentario o compartir vuestras propuestas, pues, serán siempre bien recibidas. Muchísimas gracias.